Hermanos, como habíamos hablado, vamos a empezar hoy un taller que vamos a tener, habíamos hablado el año pasado acerca de qué íbamos a hacer con los líderes de familia. Hoy vamos a empezar un taller que vamos a estar siguiendo los líderes de familia una vez al mes. Recuerda que nos vamos a estar reuniendo como líderes de familia una vez al mes. Las demás reuniones de liderazgo son en cada región. Pero este taller es un taller que preparó nuestro hermano Gordon Ferguson, uno de los maestros en la iglesia. La verdad es que un hermano con mucho, no solo lo que Dios le ha dado para poder instruirnos, pero su ejemplo principalmente como un ministro en la iglesia. Él ha sido evangelista. Y la verdad es que cuando yo recibí este taller me animó mucho, me inspiró mucho a pensar lo que vamos a ver ahorita y vamos a cambiar nuestro esquema un poquito de cómo enseñamos en este taller. Porque este taller es más para, vamos a ver a través de libros de hechos, vamos a aprender varias cosas. Pero la idea principal es podamos imitar, vamos a hablar acerca de Pablo y que nosotros podamos imitar básicamente la vida de Pablo. O sea, algo que vamos a estar haciendo es a través del libro de hechos, vamos a investigar a Pablo. Las escrituras nos van a llevar a ver cómo era en su liderazgo, vamos a ver cómo era en su persona, vamos a ver cómo era él en oración, vamos a ver cómo era él dándose a los demás. O sea, lo que vamos a aprender es en las escrituras cómo vivía él para que nosotros podamos tomar esas características y podamos ponerlas en nuestro liderazgo. Obviamente esto representa un cambio, un cambio en nuestro estilo de liderazgo, representa una disposición, obviamente a transformar lo que tengamos que ser transformados. Y voy a pedir su ayuda para que estén rápidos con las escrituras porque vamos a leer varias escrituras, quiero pedirles que me ayuden en eso. Por eso, obviamente les pido que puedan leer los que tienen voz fuerte para que todos puedan oír las escrituras que vamos a leer. No vamos a leer todo el libro de hechos, vamos a dar algunas partes, obviamente después lo vamos a estudiar. Y lo que vamos a ir viendo en todo esto, son seis meses o cinco meses que vamos a estar estudiando esto. Tú vas a estar viendo y aplicando cómo podemos llevarlo en cada una de esas áreas, ¿verdad? Una de las cosas principales, ¿por qué me anima tanto este taller específicamente? Vamos a hablar de Pablo, el mensaje y su ministerio, ¿verdad? Ese es prácticamente el propósito principal de este taller, que como te decía, no vayamos a esperar recibir directamente cosas de mi parte que vamos a aplicar, sino más bien lo que nosotros podamos aprender de lo que Pablo era como persona, como líder, como todo lo que vamos a aprender acerca de él, ¿verdad? Entonces va a ser un proceso, pero si hay algo que podemos estudiar, si hay algo que nos inspira, y el propósito de esto es aprender sobre Pablo como persona, esa es la clase del día de hoy. ¿Qué podemos aprender de Pablo como persona? ¿Cómo podemos verlo? ¿Y qué podemos ver a través de lo que la Biblia nos dice en hechos? Que también después lo vamos a reafirmar con las epístolas, obviamente que son muchas las que él escribió, lo vamos a poder afirmar. Pero básicamente este taller está basado en el libro, obviamente, de hechos, ¿verdad? Primeramente algo, ¿por qué es tan importante? Hechos 20, 24, nos dice básicamente, para mí, sin embargo, mi propia vida no cuenta con tal de que yo pueda correr con gozo hasta el fin de la carrera y cumplir el encargo del Señor Jesús que me dio de anunciar la buena noticia del amor de Dios. Bueno, una de las cosas principales, hermanos, que hemos tratado, ¿por qué se llamó, o por qué estamos hablando en la iglesia de los tesoros? ¿Por qué pusimos la escritura que pusimos en el cuaderno? Es porque, honestamente, nuestra iglesia es una iglesia que va a cumplir 24 años, ¿amén? Amén. Amén. Hemos tenido toda variedad de líderes, hemos aprendido, o sea, yo creo que estamos preparados, pero hay una necesidad principal, y eso lo hablo en todos los sentidos, a cualquier nivel de liderazgo y abajo de liderazgo, necesitamos renovar y redescubrir. ¿Por qué le pedí a Arón que hablara de lo que habló ayer? Y tal vez dijiste, wow, tal vez eso ya lo sabía o cosas que he sentido, pero el propósito principal es renovarnos como líderes, descubrir el privilegio de ser líderes, ¿amén? Lo que nos hablaba ayer y nos decía, qué increíble, qué hora vamos hoy, qué increíble que podemos ayudar a hermanos, qué increíble que podemos inspirar a hermanos a tomar dirección y aprender, ¿verdad? Pero nosotros debemos de valorar a cada hermano que esté en la charla, y a veces las presiones, las dificultades, lo hacemos, pero algo que nos retó ayer, Arón, es decir, con gozo, ¿verdad? No como luchando, pero con gozo, aquí la palabra principal era correr hasta el final con gozo, lo que hago con ánimo, venir a una reunión de líderes, qué increíble poder dar mi tiempo para Dios, poder hacer esto, qué increíble poder estar allá. ¿Saben? Fui, ¿por qué te lo comparto? Porque ahora vengo aún con más ánimo, ¿verdad? Como saben, esta semana pasada estuvimos en la iglesia en Guatemala y en la iglesia en El Salvador. La verdad es que fue increíble, nosotros teníamos hace 14 años, bueno, llegamos a la ciudad hace más de 16 años, a Guatemala, y salimos hace 14 años de la iglesia en Guatemala. Cuando nosotros recibimos la iglesia, la iglesia tenía, más o menos aproximadamente, tenía como 550 discípulos, y cuando nos fuimos la iglesia tenía 780 discípulos en dos años. O sea, Dios trabajó de una manera increíble, y preguntamos, ¿qué hizo Dios? O sea, ¿por qué actuó? Es cierto que hemos pasado tiempos difíciles en la iglesia, los últimos años han sido retantes en el movimiento en general, pero ¿qué hizo la diferencia? Y cuando íbamos, orábamos mucho para que Dios nos mostrara que era la diferencia de lo que habíamos hecho allá, o lo que Dios había utilizado en nuestras vidas allá, que estábamos haciendo. Y la verdad, llegamos y dijimos, lo único que vimos es el amor de la iglesia, una iglesia amorosa. Mira, nos hizo llorar el primer día que estábamos ahí en la iglesia, ver hermanos de años, platicar con ellos, y recordaba todas las cosas que vivimos, cosas animantes, cosas desafiantes, sin duda. Pasamos tiempos muy difíciles con luchas personales, espirituales, que tuvimos allá, que tuvimos que enfrentar. Pero vimos, ¿qué nos sacó adelante? ¿Qué aprendimos? Yo les decía, hermanos, yo vengo a agradecer a la iglesia porque yo aprendí a amar en esta iglesia, yo aprendí a no buscar posición en el liderazgo en esta iglesia, yo aprendí a no pensar lo que me conviene a mí, pero eso es lo que me enseñó la iglesia, la iglesia en Guatemala, y les compartía eso. Y cuando hablábamos, la verdad, nos hicieron llorar recordando tantos detalles, tantas situaciones. Pero pensé, exactamente es eso, o sea, yo recuerdo estando allá diciendo, ¡guau, qué increíble, verdad, qué gozo, qué ánimo! Yo creo que una de las cosas que tenemos que redescubrir como líderes personales, sea el liderazgo que tengamos, ya sea de charla, sector, el rol que tengamos en la iglesia, debemos de tener la mentalidad de Pablo, ¿verdad? Que le decía, quiero correr hasta el final con gozo, lo que hago, quiero hacerlo de verdad, porque entiendo que amo a Dios y quiero continuar en ese propósito. Como te decía, hay mucho que vamos a aprender acerca de Pablo como persona, y vamos a empezar, vamos a ir por favor a Hechos capítulo 8, en el versículo 1 al 3. ¿Quién quiere leer fuerte? ¿Quién trae ahí su Biblia ya listo? Y vamos a empezar a leer ahí, ¿sí? Fuerte, por favor. Miguel, 8 del 1 al 3. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba rastas tanto hombres como mujeres y los metía en la cárcel. Una de las cosas que vemos de Pablo como persona, y hemos hablado, aquí lo que les voy a animar es que cada uno de nosotros busquemos una biografía, un libro que tú quieras de Pablo donde podamos profundizar más acerca de Pablo como persona, ¿verdad? Lo que podemos encontrar de él. Yo después les voy a dar algunos libros que podemos utilizar, hay algunos en inglés, en español, pero cualquier biografía de Pablo nos va a ayudar a entender. Pero básicamente una de las cosas que vemos, que era extremadamente celoso, o sea, algo que él tenía y hemos hablado, lo describe en varios libros como un hombre celoso en lo que hacía. Daba miedo juntarse con Pablo del tipo de carácter que era. A veces yo les decía, a veces vemos a Pablo el apóstol del amor, vemos a Pablo el apóstol que dices, ¡guau! Yo quisiera tener ese amor que tenía Pablo. Pero Saulo era completamente diferente. Saulo era un hombre sanguinario, pero era un hombre sin duda celoso de lo que él creía y obviamente era extremista en las cosas que él hacía. Ahí como vemos, también te hace pensar, una de las cosas que empezamos a ver de Pablo, aquí es en varios libros y varias referencias, tal vez algunas veces no lo habíamos oído, que Pablo muy probablemente fue un hombre casado con hijos, ¿verdad? Que tuvo por lo menos un hijo. ¿Por qué se cree eso? ¿O qué tuvo que suscitar? Una de las causas es por esa ira que él tenía, ese extremismo que él tenía, fue precisamente tal vez por algo sucedido dentro de su familia, si es que fue casado o no. Claro, todas estas son suposiciones, pero hay varias teorías que lo afirman. Bueno, que dan, por ejemplo, Hechos 20, 26, 10, dice, y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén, no sólo encerré en la cárcel a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. Una de las suposiciones, obviamente, era porque Pablo muy posiblemente formó parte del grupo del Sanedrín, y obviamente para formar parte de ese grupo tenía que haber sido casado o haber tenido familia. Eran unas de las normas que tenía el grupo para poder ser parte de este. Aquí no se sabe si está hablando ese voto, se refiere a ese voto que él tenía dentro de esa junta o no, pero puede sugerir algunas de las cosas. Por eso les digo, son cosas que vamos a aprender. Pero ¿qué vemos? Que Pablo era un hombre extremadamente celoso, ¿verdad? Era un hombre que era apasionado de la palabra de Dios y sin duda era un extremista. Vamos a ver otra escritura en Hechos 9, versículo 1 al 2. Hechos 9, versículo 1 al 2. Dice, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Bueno, y Saulo estaba ahí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. O sea, vemos que sin duda Pablo era extremista, a cualquier lado llevaba ese odio. O sea, algo que a mí me impresionó mucho es que él traía mucho odio hacia el nuevo mensaje, ¿verdad? Hacia el camino, hacia lo que se estaba anunciando. Y obviamente era algo que nosotros podemos ver que sin duda lo hacía a ser sanguinario de la manera que era. No era solo, imaginemos cómo entraba él a las sinagogas, cómo actuaba. O sea, no podemos quedarnos con la imagen del hombre que vemos al estudiar las epístolas, pero tenemos que imaginarlo, cómo podría llegar y cómo tal vez en el principio muchos de nosotros recibimos persecución por alguna parte de nuestros familiares o algo que eran muy religiosos. Pues algo así era Pablo. Yo recuerdo una hermana compartiendo su fe allá. Un hombre le aventó aceite ácido en la cara, ¿verdad? Y fue fuerte porque son cosas que a veces nosotros no creemos que va a pasar, ¿verdad? O son cosas que a veces no creemos que va a ser. Recuerdo predicando en varias ocasiones en algún servicio. Una persona se subía y me quería quitar el micrófono, ¿verdad? Entonces en el momento dices, hay personas que son extremistas, hay personas que llegan a esa pasión. Bueno, Saulo, como lo vemos aquí, era un tipo de esos hombres que tenía mucha pasión. Ahora, obviamente, si vemos, esa era una característica que él podía tener como persona que Dios iba a utilizar y que Dios iba a diseñar en su vida, pero era parte de lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Él se dedicaba, pero tal vez la pregunta es, ¿cómo se financió? Tal vez una de las cosas que vemos, ¿cómo se financió esos viajes, verdad? Porque dice que él iba en busca de esos cristianos y él estaba buscando la manera como sacarlos y llevarlos para que fueran juzgados. O sea, su propósito era meterlos a la cárcel y obviamente estar ahí, ¿verdad? Nosotros podemos, anota ahí, por favor, podemos estudiar la cronología de su conversión en Hechos, todo el capítulo de Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26. Básicamente es donde vamos a encontrar los pasajes por él mismo hablado de su conversión, ¿verdad? Vamos a leer otra escritura, Hechos 9, 20 al 22. ¿Quién la lee, por favor? Hechos 9, 22, 20 al 22. Dice, luego Saulo comenzó a proclamar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían se quedaban asombrados y decían, ¿no es este el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús? ¿No es el mismo que también vino aquí para arrestarlos y entregarlos a los gentes de los sacerdotes? Pero Saulo hablaba cada vez con más valor y dejaba confundidos a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Ok. Si vemos ahí, podemos ver otra cosa. Otra cosa que Pablo tenía como persona fue decisivo en su conversión. O sea, fue un hombre impresionante en su conversión y en su misión. No solo en lo que estaba tomando el nuevo camino. Imagina, todo el pensamiento de quién él era, todo lo de dónde venía, pero de repente él se vuelve muy decisivo en la visión que ha tomado y sin duda en la visión, en la visión, ¿verdad? Él no vacila en lo absoluto en lo que está haciendo. Vemos que un hombre que hace unos momentos o hace un tiempo estaba persiguiendo, entraba a las sinagogas, arrastraba a la gente. Ahora estaba dispuesto, ¿a qué? Anunciar el mensaje. Y nosotros lo hemos visto, hermanos, tenemos historias en nuestras charlas, tenemos historias de hermanos que sin duda tal vez estaban en contra, ¿verdad? Muchos de, algunos tal vez llegaron aquí pensando, yo voy a quitar a mi familia de la iglesia, ¿verdad? Y luego esas personas llegaron a la iglesia, yo fui uno de ellos, ¿verdad? Llegamos a la iglesia, nos convertimos y nos volvimos apasionados del mensaje. O sea, empezamos a tomar y dijimos, ¿cómo? Si yo hace un tiempo hablaba de esto. Yo recuerdo mucho porque yo en mi formación religiosa, yo era, estudié mucho y era muy devoto de la Virgen María, ¿verdad? Era algo que yo traía en mi convicción, ¿verdad? Entonces, si alguien me hablaba de la Virgen María y yo tenía, imagínate, nueve años de formación en una escuela católica, desde primaria hasta todo secundaria, en donde básicamente la enseñanza fue esa, ¿verdad? Y creíamos fielmente, entonces a mí hablar de ella o que alguien hablara mal, era como, no, yo me ponía a debatir y aunque no sabía nada, yo decía lo que yo creía, ¿verdad? Pero después es impresionante, mi propio cuñado que era evangélico, que fue el que empezamos a debatir en eso, él era evangélico, yo le decía, no, ustedes, nada más, y así le hablaba y le decía, y cuando me empezó a tocar el tema de la Virgen, yo, pero firme, ¿verdad? No, es que ustedes no saben, yo me dijo, a ver, enséñame, ¿dónde, dónde? Y él me retaba, ¿verdad? Y obviamente yo no le podía dar ninguna respuesta, ¿verdad? Y yo le decía que ahí en Apocalipsis había una de la luna que describía a la Virgen, que estaba en la luna y las estrellas, y él me decía, esto no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces, pero lo interesante fue que a los meses, o sea, él no me invitó a la iglesia, él es metodista, pero a los meses o a las semanas me invitan a la iglesia. Entonces, de repente empiezo a estudiar la Biblia, me convierto y ahora yo voy con mi cuñado y él me dice, oye, ¿qué es la Virgen? No, que es pura mentira. Y me empecé yo ahora a predicar a mis compañeros, ¿acercar de qué? Pues de que era una falsedad, ¿verdad? Pero veo ese caso, o sea, veo como Pablo, Saulo, era un hombre sanguinario, pero después se volvió sin temor, no vacilaba en anunciar el mensaje, ¿verdad? Era una convicción que él tenía, obviamente, por lo que hizo. Era un hombre que agitaba constantemente. Vemos ahí a alguien que llega y agitaba. Yo creo que hay personas que por el carácter que tenemos o por el carácter que creamos, a veces somos más calmados, ¿verdad? Hay otras personas que agitan, que son extremistas y que si no tenemos un control de eso, ¿nos lleva a qué? Pues obviamente a malusar lo que hacemos, ¿verdad? Y causa persecución. Porque obviamente muchos, ¿qué fue el consejo de muchos cuando llegamos a la iglesia? O sea, no llegues a la casa y empieces, te vas a ir al infierno, mira la vida que estás llevando, vas a morir. O sea, no hay que ser extremistas, hay que ser sabios y son una de las cosas que vamos a aprender. Ahorita lo que estamos viendo, obviamente, Saulo aplicaba todo eso, su conversión fue radical, pausó todo eso, pero también vemos que tenía una habilidad tremenda. Ahí dice, habilidad para desconcertar a los judíos en las escrituras. O sea, eso demuestra la formación que él traía a los pies de Gamaliel, ¿verdad? La escuela de Gamiel, donde vemos ahí en Hechos 22.3. Y también el alto grado de inteligencia. O sea, cuando Pablo llegó a la iglesia, Pablo ya traía un alto grado de inteligencia. O sea, era una persona preparada, era una persona intelectualmente preparada. Pero algo que tuvo que aprender es a actuar con la inteligencia emocional. No solo la inteligencia del conocimiento, pero tuvo que aprender gradualmente a desarrollar. Así como tenía un alto IQ, también tenía que desarrollar un alto coeficiente emocional para saber las situaciones. Y muchas veces vemos en cuántos conflictos nos ponemos, porque tenemos la inteligencia intelectual, el conocimiento de la escritura, lo que creemos, pero a veces no tenemos la madurez emocional o la inteligencia emocional para hacer un balance con las cosas, que es algo que Pablo tuvo que enfrentar y Pablo tuvo que poner. Otra escritura. Vamos rápidamente en 9, versículo 31. 9, versículo 31. Sí, por favor, alguien que me la pueda leer. Entonces la iglesia en todas las regiones de Judea, Galilea y Samaria, tenía paz y crecía espiritualmente. Vivía en el temor del Señor y con ayuda del Espíritu Santo iba aumentando en uno. Ok, fíjense, es interesante. Mientras Pablo está agitando las cosas en Jerusalén, causando revuelco en lo que está haciendo, dice que la iglesia tuvo una época de paz, ¿verdad? A pesar de que causaba controversia, a pesar de que causaba conflictos. A veces dices, ¿cómo puedes causar? Yo recuerdo mucho, les voy a compartir, un hermano en la iglesia en México, que estábamos pues jóvenes en la fe, ¿verdad? Todos tenemos, yo me imagino como este, como Pablo, ¿verdad? Que teníamos mucho, mucho fuego y vamos, hagamos. Y éramos radicales. Y ahí a lo que hablábamos, ¿recuerdas? En el pasado, hay que ser radicales, hermanos, tenemos que ser radicales. Bueno, ese hermano era tan radical, que hacía cada cosa tan loca, que ahora digo, Dios mío, de veras que nos salvaste de tanto, ¿verdad? Pero digo, amén. Pero fíjense, una vez este hermano agarró a sus discípulos, yo tengo mucha fe, vamos, vénganse conmigo. Y agarró tres de sus discípulos, tres jóvenes discípulos en México, y él, el de líder, ¿verdad? Y dice, los lleva ahí por una calle y ve una funeraria. Y dice, ¿saben qué? Vamos a entrar. Y imagínate, los jóvenes discípulos están a la expectativa del líder, ¿verdad? O sea, ¿qué va a ser mi líder? Obviamente en aquel tiempo era, a ver quién es más radical. Y él se mete y dice, bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a anunciar el mensaje. Pero los hermanos, ¿cómo? Si es un funeral. ¿Se murió algún familiar? No, no, vamos. Y se metieron y dieron las condolencias. O sea, los puso a dar condolencias a la gente. Y luego se pusieron a predicar el mensaje. O sea, yo creo que te imagines. Yo no estuve ahí, gracias a Dios. Pero dije, ¿qué hubiera hecho? O sea, ¿cómo le voy a una persona llorando? Y le voy a decir, se va a ir al infierno porque no es cristiano, porque no cree en el mensaje. O sea, es ilógico, ¿verdad? O sea, no lo haríamos, hoy no lo haríamos, pero lo hicimos. Se subían a las calles y, por Gedeón y por mí y por... Entonces, Dios mío. O sea, cosas que a veces somos extremistas, causamos revolver. Imagínate, ¿tú crees que no lo sacaron de la funeraria? ¡Claro que lo sacaron de la funeraria! Y no contentos. Enojados. O sea, obviamente, a veces no medimos. Si era algo, Pablo tenía ese carácter, agitaba las olas. Lo interesante es que, en ese tiempo, la iglesia tenía paz. A pesar, los otros discípulos no estaban causando ese ajetreo. Que Pablo estaba causando, ¿verdad? Por el extremismo, las cosas que él tenía. Obviamente, eso nos habla un poco acerca de él, ¿verdad? Ahí viene la pregunta. Podría plantarse la pregunta. Si este Pablo necesitaba un refinamiento de su vida. Un refinamiento de quién era. De su ira, de lo que él traía, de la forma como él era. Y sin duda, ahí vemos, hermanos. Sin duda, entendemos cuánto Dios trabajó. Yo creo que todos hemos madurado en la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque son cosas que sabemos, pero tenemos que mirar a la pos de la Biblia, ¿verdad? Que lo vemos en un hombre que nos inspira. ¿Cuánto él tuvo que ser transformado? ¿Cómo pudo haber pasado eso? Vamos a ver otra escritura que hemos leído mucho. Hechos 11, 25 al 26. ¿Quién me lee Hechos 11, 25 al 26? Por favor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Te recuerdan esa escritura, verdad? ¿Recuerdan esa escritura que utilizamos mucho? Bueno, sin duda, algo que vemos aquí es que Pablo dejó una fuerte impresión en Bernabé. O sea, algo que vemos cuando Pablo llegó, ha de haber causado una fuerte influencia en Bernabé. De tal manera que Bernabé lo va a buscar. Y Bernabé, bajo la tutela de él, obviamente Pablo aprendió a ser animante y alentador. Tal vez ahí es donde él empezó las características que tenía Bernabé. Fueron transmitidas a quién? A Pablo, ¿verdad? Y ahí vemos cómo el discipulado sin duda nos transforma. Yo recuerdo mucho un hermano en México. Siempre me anima. Él ahora no está en la iglesia, pero cuando estaba en la iglesia fue uno de mis... Me discipuló muy poco tiempo, como un mes, un mes y medio básicamente. Pero yo recuerdo a él siempre, no como mi discipulado, pero lo recuerdo siempre gozoso. O sea, llegabas a un lugar y ese hermano abrazaba, dirigía canciones y era animante. O sea, yo lo veía y decía, sabes, yo quiero tener esa, yo no reflejo esa alegría, yo no reflejo esa paz, yo no reflejo esa calma. Yo creo que era lo mismo. Yo creo que Pablo veía a Bernabé y decía, wow, ese hombre me inspira, no sé, confianza, tranquilidad, me da seguridad. Él no podía ver tal vez lo mismo en él, pero obviamente bajo la tutela de él, él podía aprender acerca de esas cosas. También, ¿por qué creemos esto? Porque obviamente no se menciona persecución alguna. Obviamente eso nos denota que tal vez en ese periodo que pasaron ahí en Antioquía, básicamente tal vez Pablo aprendió cómo controlar esa isla, cómo manejarse con prudencia. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña de la persona de Pablo? Primeramente, la actitud a dejarte moldear, ¿verdad? Al decir, ¿sabes qué? Sí, yo traigo así, soy así. A veces nos ponemos de esa manera, ¿verdad? Pero Dios quiere transformarnos, Dios quiere cambiarnos. Dios quiere, vemos, yo me impresiona cuando veo en la iglesia tantos ejemplos, hermanos, que hemos cambiado. Tantas personas que vemos, que decimos, híjoles, que si tú lo hubieras conocido cuando llegó a la iglesia. Si lo hubieras visto cuando empezó a venir a las reuniones. Y luego vemos transformados en el carácter, en todo, decimos, ¿cómo? Pues obviamente la influencia de alguien, la influencia de llegar y dejar, llevó a él, ¿qué? A crecer, pero sobre todo a actuar con prudencia, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas, nunca podemos perder el celo, que es algo que a mí me inspira de Pablo. Nunca puedo perder el celo, pero yo creo que Pablo era muy prudente. Cuando tú ves ya al hombre maduro, ves al hombre que estaba escribiendo, dictando las cartas. Ves un hombre maduro, ves un hombre prudente, ves un hombre amoroso, ves un hombre completamente diferente al hombre que estaba ahí. Pero eso no dejaba de ver quién era, ¿verdad? Eso no dejaba de cambiar la situación de quién era él y cómo era, pero tenía que tener eso. También otra causa puede ser que fuera parte del electorado judío y por eso también no causó tanto revuelto ahí, ¿verdad? Pero, o sea, todo esto no es algo, son varias suposiciones de lo que pudo haber sido, de lo que puede haber pasado, ¿verdad? Ahora, Hechos 11, Hechos 11, versículo 27, seguimos leyendo. Hechos 11, 27. Por aquel tiempo unos profetas bajaron a Jerusalén, Antioquía. Uno de ellos, llamado Agado, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Durante el reinado de Claudio, versículo 29, ¿verdad? Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviara ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saúl. Entonces, algo que vemos en esta escritura, si ayudar a los pobres era una inclinación natural de Pablo, no lo sabemos, pero se convirtió en parte principal de su carácter. O sea, algo que vemos, otra transformación, vemos que él básicamente una de las cosas que se esforzó, sin duda, fue en dar, en dar, en dar, y siempre estar dispuestos. Entonces, ¿saben algo que yo he aprendido ahorita que fui allá? Uno de los hermanos que en esa área me inspira mucho, tal vez muchos de ustedes lo conocen, es José Ortega. José Ortega, ahorita teníamos mucho tiempo de no vernos, ¿verdad? Muchos años, él está en El Salvador, yo acá, pero convivimos mucho tiempo. Y si hay algo que recuerdo de José Ortega, es que él a todos, o sea, él fuera donde fuera, lo que yo aprendí de él fue que a donde yo fuera, aunque sea una tarjeta, llevar algo, agradecer a los hermanos que estaban ahí, ¿verdad? Pero él era muy desprendido y siempre estaba, siempre está dando, siempre, y ve a un hermano y mira, te compré esto, y sus hijos, mira, le traje esto, o sea, siempre está pensando en las personas, la verdad, es una cualidad que tiene, ¿verdad? A veces nosotros decimos, no, es que yo no me alcanza, y yo digo, a veces nosotros tenemos que ser más desprendidos, ¿verdad? Yo veo, Pablo tal vez tenía esa inclinación natural, pero se volvió parte de su carácter espiritual, fue algo que lo hizo parte. Yo ahora con el taller que llevamos, hermanos, me ha animado mucho porque también he visto la respuesta en la iglesia, ¿verdad? He visto la respuesta en varias regiones, he visto la respuesta en varios hermanos, hemos visto como Dios, esperamos que se mantenga así, ¿verdad? Hemos visto como un 30% aumentó nuestra contribución en estas dos últimas semanas, es increíble, o sea, la verdad es súper inspirante. Pero yo pienso en eso, yo quiero que se convierta parte de mi carácter principal, ¿verdad? Quiero que sea una convicción de yo dar, no sólo lo que doy a la iglesia, pero lo que hablamos, cuando yo voy en la calle, cuando hay un estado, con mis amigos, con quien sea, ¿verdad? O sea, es una característica que tenemos que desarrollar y ahora que fui a Guatemala, lo pensé, la verdad es que nos sentíamos tan agradecidos a Dios de estar con la iglesia, ya poder estar ahí. Y los hermanos dando, ¿verdad? Dije, ¿por qué? Porque esa es una característica que debemos de tener los discípulos, ¿verdad? Ahí podemos poner como paralelo, podemos ver después estas Escrituras Galatas 2.10 y Hechos 20.35, donde vamos a poder constatar esto. También otra de las cosas, ¿cuánto tiempo permanecieron en Jerusalén? No sabemos, pero básicamente la Biblia, ahí en el versículo 12.25, indica que básicamente fue hasta después de la muerte de Herodes, cuando ellos salen de Jerusalén. Entonces, también nos da un tiempo de que estuvieron ahí con la iglesia en Jerusalén. Otra de las partes de Pablo, ¿cómo era? Hechos 13, versículo 1. ¿Quién la tiene ya? Adelante. En la iglesia de Antioquía, de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, Capodado el Negro, Lucio de Sirene, Manaén, que se había creado con Herodes, el Tetrarca y Saulo. ¿Ok? Vemos que ahí Pablo, dice, fue profeta y maestro. O sea, fueron dos roles que él desarrolló en la iglesia. Básicamente, él se desarrolló como profeta y maestro. Y él dijo que fue nombrado como maestro. Dijo dos veces que había sido nombrado. Primera de Timoteo 2.7 y segunda de Timoteo 1 al 11. Entonces, tú puedes poner esas referencias que están ahí. Porque vemos que no solo fungía en un papel, pero el otro tenía otro papel también. Entonces, obviamente, el trabajo lo vemos ahí en lo que él hizo. Era un hombre visionario, era un profeta que recibía la visión de Dios. Y Dios le habló de muchas maneras. Eso lo constatamos en varias de las escrituras, en varios pasajes, donde él habla que recibe la visión de Dios. ¿Verdad? Dios le da esa visión precisamente para hacer y realizar varias de las cosas que hizo. ¿Verdad? Entonces, otra de las cosas que él hizo, básicamente, como sabemos, era un excelente predicador. ¿Verdad? O sea, Pablo predicaba, anunciaba. Y, obviamente, con ese brío, a veces nosotros decimos, tenemos yo algo que he aprendido de Pablo, es que yo me lo imagino predicando. Y yo creo que la gente que estaba con Pablo, cuando lo oía, no se sentía cómoda, ¿verdad? O sea, sentía como, híjole, esto está incómodo, ¿verdad? Y a veces nosotros nos acomodamos y dices, oye, es que me vas a asustar al amigo, es que me vas a asustar a la visita, me vas a... Y ya perdemos la intensidad, ¿verdad? Yo creo que, otra vez, yo creo que Pablo aprendió cómo debería de hablar en cada lugar. Cómo debería... Era muy inteligente y lo sabía desarrollar emocionalmente, de tal manera que eso fue algo que ejercitó toda su vida. Y a través de sus viajes misioneros fue como él lo estuvo, él pudo ver logrado eso, ¿verdad? Pero, obviamente, como maestro, sin duda, lo vemos, ¿verdad? Hechos 13, del 4 al 13. Hechos 13, versículo 4. Voy a leer ahí, dice. Versículo 4, dice la Biblia. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Selucia y de ahí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Recorrieron toda la isla hasta Pafos. Ahí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Pablo. El gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero en Limas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se le oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces, Saulo, o sea, Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en el Limas y le dijo, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora la mano del Señor está contra ti y vas a quedarte ciego. Por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas quién lo llevaría de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Imagínense algo que vemos aquí en su primer viaje misionero. Empezó con Bernabé como líder. Bernabé empieza como líder, pero ¿qué pasó? Eso se hace el switch, ¿verdad? Deja de ser gobernador y ahora, perdón, deja de ser el líder y Pablo toma esa posición, ¿verdad? Tal vez el cambio, ¿qué se debió? Obviamente a la personalidad de Pablo, la manera, tal vez Bernabé, a veces esa es nuestra tendencia, tenemos que aprender, a veces somos evitaconflictos, ¿verdad? No queremos meterlo en problemas, decimos, bueno, yo ya no le muevo aquí al agua, yo ya dije, ¿verdad? Pero no nos gusta, no nos gusta. Ahora, entendamos ahí, otra vez, lo que aprendo de Pablo es la manera como él evitaba la madurez emocional que él llegaba a tener para decir, sí, no voy a dejar, pero no quiero causar un problema. O sea, aprendió a cómo tratar esas situaciones, cosas que a veces nosotros tenemos que tener. Pero también vemos por el carácter de Bernabé y lo que Bernabé hacía, tal vez su tendencia era más como, bueno, no le voy a mover tanto, ¿verdad? No le voy a hacer tanto ahí a moverle lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Hechos 14, Hechos 14, 19 al 20. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Pero llegaron unos judíos de Iconio y Antioquía y convencieron a la gente para que se pusiera en contra de Pablo. Entonces la gente lo apedrió y pensando que estaba muerto, lo arrastró fuera del pueblo. Pero Pablo, rodeado de los seguidores de Jesús, se levantó y entró de nuevo en el pueblo. Al día siguiente se fue con Bernabé al pueblo de Derbe. Ok. Hasta el 20, ¿verdad? ¿Qué vemos ahí? Como en el caso anterior, el arrojo de la que lo lleva a los momentos más intensos de su vida. O sea, lo que vemos es, claro, nuestro carácter nos lleva a ciertas situaciones donde vamos a enfrentar situaciones fuertes, también por que somos el carácter que podemos tener. Era una característica que él tenía, ¿verdad? Que la verdad, a veces debemos limitar otra vez con la prudencia, lo que él se preparó para obviamente poder realizar eso. Ahí nada más como referencia puedes poner Hechos 16, 35 al 40, donde él enfrenta una situación similar, ¿verdad? Vamos a ver otra escritura. Aquí te la puse Hechos 16, 35 al 40. Este, una otra persecución intensa que él enfrenta, ¿verdad? Hechos 15, versículo del 1 al 4. Dice, algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Enviados por la iglesia, al pasar por Fenecia y Samaria, contaron cómo se habían convertido a los gentiles. Cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llegaron, llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos, tanto por la iglesia, por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. A mí algo que me impactó muchísimo, que veo otra de las cosas. Cómo, y por eso era el gozo que él traía, lo que él estaba aprendiendo, ¿verdad? Qué increíble poder compartir buenas noticias en medio, en un momento donde tal vez se podía llegar a una división en la iglesia, ¿verdad? Por las diferentes maneras y las diferentes posiciones que había, pero que todavía llegar en ese momento de conflicto, que tú traes el problema y traes todo, y llegar al momento de poder estar compartiendo las buenas noticias de lo que está pasando. ¿Cuántas veces a veces nos sentimos desanimados, verdad? Y decimos, es que no tengo nada que compartir y pensamos, ya no hay nada que yo pueda animar o pueda poner. Y estoy pensando lo que yo tengo, lo que estoy pasando, y no estoy pensando, obviamente, en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Esto, esto, esto obviamente denota algo, otra vez, de la personalidad de Pablo, que era un hombre de gran fe, trabajando bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Un hombre que estaba, obviamente, dejándose llevar por la voluntad de Dios y no por lo que él quisiera. Y la otra cosa, como persona, como líder, no dejó que los problemas nos desfocaran de la fe. ¿Saben? Cuando yo pienso en los momentos más difíciles que he pasado, muchas veces esos problemas con un hermano, esas situaciones con alguien, me ha llevado a desenfocarme de la fe. Yo recuerdo una situación con un hermano que hace tiempo, ¿verdad? Tuve un conflicto, y tratar esa situación con él, me robó mucho de mi fe, ¿verdad? O sea, tratar lo que estaba pasando me costó mucho y me hacía enfocarme solo en los problemas. Y yo quería justicia y quería que esto pase así y que sea así, pero estaba completamente desenfocado de lo que la fe significa, ¿verdad? Independientemente de que tal vez tuviera razón o estuviera en lo correcto lo que estaba haciendo. Pero una de las cosas que veo en Pablo es que él se negaba que las cosas o los problemas que enfrentamos nos puedan robar la fe o el lugar del compromiso que tenemos con Dios de anunciar. Y esa era una característica, obviamente, que tenemos que desarrollar y tener en nuestra vida, ¿verdad? Hechos 16, del 6 al 10, ¿ok? ¿Quién quiere leer, por favor? Sí, fuerte, Omar, por favor. Pero cuando andaban por las regiones de Frigia, de Galacia, el Espíritu Santo les impidió que hablaran en la palabra de Dios en Asia. Y habiendo llegado a la región de Misia, deseaban partir de ahí hacia Bitinia. Pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Al salir de Misia, llegaron a la región de Troas, donde se les apareció a Pablo en visión. De noche uno, como un varón, macedonio, que estaba de pie y le suplicaba, diciendo, ven a Macedonia y ayúdanos. Cuando Pablo obtuvo esta visión, de inmediato decíamos partir hacia Macedonia, pues entendíamos, pues entendimos que nuestro Señor nos llamaba para que se les predicara. ¿Ok? ¿Qué vemos ahí? Pablo había cambiado sus planes con mucha fe para seguir el plan de Dios. Y a veces nosotros ponemos un plan y nos aferramos a ese plan, ¿verdad? Pero si no estamos bajo la voluntad de Dios, dejamos que se haga lo que nosotros queremos. Porque ya invirtimos, ya hicimos, Él ya tenía todo planeado. Sin embargo, tuvieron que cambiar todo el plan de lo que tenían para hacerlo de acuerdo a la fe y al mandato que Dios, ¿verdad? De nuevo, su carácter decisivo como líder salió en una rápida reacción a la visión como una respuesta de su fe, ¿verdad? Y lo que nos reta otra vez, aprendemos qué tan rápido respondemos a la fe, qué tan rápido respondemos a las cosas que estamos, que Dios nos muestre, que tal vez van en contra o van cambiando a lo que hemos hecho, ¿verdad? Luego en el versículo del 16 al 18. ¿Quién tiene ahí, por favor? Sí, Arturo. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de alegrinación. Con sus poderes, ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía Pablo y a nosotros, nos seguía Pablo y a nosotros gritando, esos hombres son siervos del Dios Altísimo, y les anuncian ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días, por fin Pablo se molestó tanto, que se volvió y retornió al espíritu en el nombre de Jesucristo. Te ordeno que salgas de ella, y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Fíjense aquí, una de las cosas que vemos, la paciencia que aprendió, ¿verdad? Una de las cosas que, otra vez, imaginando cómo él era, y viendo lo que él aprendió, obviamente esa paciencia, ¿cuánto tuvo que esperar en otro tiempo? Tal vez hubiera sido Saulo, voltea el momento, ¿verdad? Y reacciona de una manera, pero aquí vemos, esperó, esperó hasta que agotó su paciencia, ¿verdad? Pero algo que nos muestra es el cambio que él estaba haciendo. ¿De dónde vino, obviamente, esto? Obviamente lo que él mismo escribió, ¿verdad? Él lidió con los discípulos, aprendió a esa paciencia, que muchas veces, lo que decía ayer Aarón en la clase, ¿verdad? Tenemos que lidiar y ser pacientes, ¿verdad? Y también una apreciación de lo que Dios mismo estaba en su propia vida, ¿verdad? Lo que Dios había hecho, la misericordia que Dios había tenido para él. Inmediatamente después de eso, vemos la parte que sin duda hemos estudiado mucho acerca del carcelero, ¿verdad? La fe de Pablo, tal vez nunca se aprendió tanto como en esta ocasión, ver lo que había pasado, ¿verdad? Ver lo que había sucedido, y como vemos ahí, la sorprendente respuesta. Imagínate cómo responde él, y es ahí donde aprendemos cómo Dios había transformado. Imagínate cómo él estaba encarcelado y todavía ha sido golpeado. Y cómo responde, él se queda ahí, ¿verdad? Con una completa fe de lo que Dios podía hacer, ¿verdad? Obviamente lo que él hizo influyó a Silas y a todos los presos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué te compartía lo del hermano que entró al velorio? Porque quieras o no, lo que haya sido en su tiempo, pero inspiró todavía. Los hermanos se acuerdan, me dicen, yo entré ahí a la funeraria y yo fui de los que estuve allá. Obviamente lo recuerdan, porque el ejemplo, tal vez malo, si tú quieres, como el ejemplo de la sangre, ¿verdad? Que nos decía Aron ayer, ¿verdad? Ya sabemos de eso, tal vez malo, pero ¿qué pasó? Lo recuerdas, ¿verdad? Lo inspiras, porque dejó un ejemplo. Obviamente aquí, imagina todos, vieron cómo respondió él, y obviamente todos respondieron de la misma manera. Vamos rápidamente a Hechos 18, del 1 al 3. ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere leer? Ok, ¿qué vemos ahí? O sea, como todos los jóvenes judíos, Pablo fue enseñado al comercio creciente, ¿verdad? Y aquí obviamente se refiere básicamente a la fabricación de carpas o tiendas. La palabra, o como lo dice ahí, hacer tiendas, se refiere al trabajo, o sea, que incluía alguna parte, por lo menos, de trabajo en cuero, ¿verdad? Que era lo que refería o lo que refiere esa palabra, o al menos lo incluía. No que toda la tienda tenía que ser de cuero, pero al menos lo ponía, ¿verdad? Y obviamente enseñó mucho acerca del trabajo. Le enseñó en varias escrituras acerca del trabajo arduo, del trabajo que debería de hacer. Sin duda, un ejemplo en todo eso, ¿verdad? En Hechos 18, versículo del 9 al 11. Esta parte me gustaría mucho que la leyéramos, por favor, otra persona que me lea del 9 al 11, por favor. Una noche, el Señor le dijo a Pablo, en una visión, no tengas miedo, sigue anunciando el mensaje y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te puede tocar para hacerte daño. Pues mi pueblo es muy grande en esta ciudad. Ok. Así que Pablo se quedó un año y medio en Corintio enseñando entre ellos el mensaje de Dios. Ok. Algo que vemos, a pesar de todo el éxito que Pablo tuvo, atravesó periodos de dudas y temores. Tuvo momentos difíciles donde fue puesta a prueba. Y ahora que fuimos a Guatemala, recordé de una hermana, que recuerdo que fue un tiempo donde me llenó de mucho miedo, ¿verdad? Que una hermana saliendo de la iglesia fue balaseada, ¿verdad? Y recibió 12 balazos o 13 balazos, no recuerdo cuántos balazos. Y me llenó de mucho miedo. No por mi seguridad, sino por la iglesia. O sea, me daba mucho temor y decía, Dios mío, ¿verdad? Pasamos varias situaciones allá de seguridad en nuestra vida personal que nos dio miedo, ¿verdad? Y en un momento dado, tú dices, Dios, o sea, tengo temor de estas situaciones. Él expresó estas anótalas, por favor. Él habla con Dios varias veces acerca de estas situaciones. Él confronta esos temores, esas situaciones sobre lo que él sentía. Primera de Corintios 2, del 1 al 3, segunda de Corintios 1, del 8 al 11 y 12, del 7 al 10. Donde él habla básicamente acerca de esos temores, acerca de lo que Dios ha puesto para mostrar su debilidad, pero al mismo tiempo para poner sus dudas. Como cada vez tenemos miedo de lo que nos va a pasar, lo que estamos haciendo y lo vamos a confrontar, siempre lo vamos a tener, ¿verdad? Pero hay que poner todo eso a Dios. ¿Quién quiere leer esa parte, por favor? Sí, Luis, fuerte. Compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este año. Les consta. Además, el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente. No solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de África. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora bien, no solo ha hecho el libro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado, y que la diosa misma, a quien adora toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Al oír esto, se enfurecieron y comenzaron a gritar. Grande es Artemisa de los Efecios. Enseguida, toda la ciudad se alborotó. La turba en masa se precipitó en el templo, arrastrando a Gallo y Aristarco, compañeros del viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Pablo quiso presentarse a la multitud, pero a los discípulos no se lo permitieron. Incluso algunas autoridades de la provincia, que eran amigos de Pablo, le enviaron un recado, probándole que no se arriesgara a entrar en el teatro. Ok, fíjate, esa situación, imagina que tú lo hubieras enfrentado. Básicamente, ese teatro puede contener unas 25 mil personas. Imagínate lo que él tenía que enfrentar. Pero lo interesante es básicamente ver cómo su valor de aceptar el consejo de los demás, y cambiar tal vez lo que él quería hacer, pero gracias al consejo de los demás, lo que él pudo transformar. Y otra vez, ahí es donde entra el discipulado, donde él se dejó discipular, aún seguir el consejo de las otras personas, sin aferrarse a lo que sus instintos, o a lo que él pudiera pensar, y poder trabajar. No perdía sus convicciones, pero obviamente estaba mostrando la sabiduría aprendida a través de los... Y yo creo que es una de las cosas que más tenemos que desarrollar en la iglesia, hermanos, es una de las cosas que más tenemos que poner. Hechos 19, 20-19, ya tú sabemos esa parte donde él está llorando, ¿verdad? Donde él está hablando. ¿Y qué nos muestra ahí? Su disposición, su humildad. Pablo era humilde, era un hombre que mostraba, mostró al derramar sus lágrimas. Rápidamente quiero compartirles de algo que le pasó a mi esposa, y por qué te lo voy a contar ahorita, vas a ver por qué. En estos días, ayer estábamos en la casa, ella sale todas las mañanas, como se explica, ella sale a pasear a los perros y va y les da una vuelta y los trae, ¿verdad? Entonces ella salió, yo vi que salió en las mañanas, como cada mañana, y al ir caminando ella se encontró un hombre que estaba, como que se había desvallado, había otra persona ahí con él, lo estaba ayudando, le estaba adhiendo. Entonces cuando Sonia llegó, empezó a ver, y el señor le decía, es que me siento mal y ya Sonia le dijo, ahí sale el carácter de cada quien, pero le dijo, lleve a los perros allá, yo atiendo al señor y el señor llevó a los perros, Sonia se quedó con el hombre, lo estaba atendiendo y qué tiene y qué siente y el hombre, obviamente, fallece ahí en el momento, en las manos de Sonia. Entonces Sonia empieza a hablar, para eso todos los vecinos se asoman, pero nadie va a hacer nada, pasa gente, pasa una muchacha que era, todavía estaba vivo, pasa una muchacha que era, estudiante de enfermería, dice, no, yo tengo que ir a mi clase, se me hace tarde para ir a mi clase, que era ayudante de enfermería, imagínate, y Sonia ahí con el hombre muriéndose, ¿verdad? Los vecinos como que se asomaban pero nadie salía, nadie pasaba, total que el hombre se muere ahí en sus manos, ¿verdad? Entonces Sonia empieza a hablar a los teléfonos que el hombre tenía, la gente era un jardinero, la gente no lo conocía, o sea, básicamente no sabían hasta que por fin consiguió a alguien que hiciera, ¿verdad? Lo que nos impresionó, el hombre traía su Biblia ahí al lado, ¿verdad? Traía su Biblia, el jardinero traía su Biblia ahí, pero, te cuento todo esto, obviamente Sonia ahí estaba con un carácter, una endereza impresionante, ¿verdad? Llegó, me vio, se pone a llorar, estaba, obviamente, o sea, imagínate cómo te hubieras sentido tú, ¿verdad? Cuando pasa eso, ¿verdad? Entonces empezó a hablar a su amiga, y al día siguiente se encuentra a una de las, o el mismo día se encuentra a una de las amigas con las del parque, que está estudiando la Biblia, se la encuentra, y la ve, y se pone a llorar con ella, ¿verdad? Y la amiga le dice, yo nunca te había visto así, yo no pensé que tú, que tú, este, siempre te he visto una mujer dura, firme, segura, este, le dice, pero me ayuda mucho ver que tú también tienes luchas, que tú también tienes emociones, que tú también estás pasando, porque eso me da esperanza para poder cambiar, ¿verdad? Me da esperanza para poder ser diferente, y pensamos en eso igual, Pablo, imagínate cuando estáis pidiendo ahí, con toda humildad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba mostrando la humildad que tenía él ahí, entonces, todo lo que hacemos hermanos, sin duda, vemos, a veces nuestro liderazgo sale, a partir de alguna cosa, ¿verdad? Vemos ahí mismo, Pablo no era un hombre materialista, no era un hombre enfocado en el dinero, vemos un hombre, su preocupación genuina por los pobres continúa, él pone en práctica, Mateo 25, ¿verdad? Enseñanzas de Jesús, y obviamente, su ética de trabajo, ya lo habíamos hablado, la manera como trabajaba, tanto en el oficio que tenía, como un ministro dentro de la iglesia, el ejemplo, lo que él describe está en Tesalónica 2, Tesalónica 3, segunda de Tesalónica, perdón, 3 del 7 al 11, vamos ya a terminar aquí, Hechos 21, como te dije, es un repaso de todas las escrituras, ¿verdad? ¿Quién quiere leer 21, del 30 al 40? Toda la ciudad se alborotó, la gente se precipitó en masa, agarró a Pablo, y lo sacó del templo a rastras, e inmediatamente, se cerraron las puertas, estaban por matarlo, cuando se le informó al comandante del batallón romano, que toda la ciudad de Jerusalén, estaba amotinada, enseguida tomó algunos centuriones con sus tropas, y bajó corriendo hacia la multitud, al ver al comandante, y a sus soldados, los amotinados, dejaron de golpear a Pablo, el comandante se abrió paso, lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con dos cadenas, luego preguntó, ¿quién era? y ¿qué había hecho? Entre la multitud, cada uno gritaba una cosa distinta, como el comandante, no pudo averiguar la verdad, a causa del alboroto, mandó que condujeran a Pablo, al cuartel, cuando Pablo llegó, a las gradas, los soldados tuvieron que llevárselo, en vilo, debido a la violencia, de la turba, el pueblo en masa, iba detrás gritando, que lo maten, cuando los soldados, estaban a punto, de meterlo en el cuartel, Pablo le preguntó al comandante, ¿me permite decirle algo? ¿hablas griego? replicó el comandante, ¿no eres el egipcio, que hace algún tiempo, provocó una rebelión, y llevó al desierto, a cuatro mil guerrilleros? No, no soy judío, no, yo soy judío, perdón, natural de Tarso, una ciudad, muy importante de Sicilia, Silicia, le respondió Pablo, por favor, permítame, hablarle al pueblo, con el permiso, del comandante, Pablo se puso de pie, en las gradas, e hizo una señal, con la mano, a la multitud, cuando todos guardaron silencio, les dijo en arameo, padres y hermanos, fíjense, ¿qué vemos ahí? A pesar de que ellos trataron de matar, los judíos estaban tratados de matarlos, él todavía quería, tuvo, agarró una segunda oportunidad para predicarles, para poder llegar al corazón de ellos, ¿verdad? Generalmente cuando nosotros vemos a alguien, ya pues, mira lo que me quieren hacer, ¿para qué le voy a decir? ¿para qué le voy a anunciar? Él todavía, de que estaba puesto al filo, todavía buscó una segunda oportunidad, para tratar de llegar a sus corazones, para tratar de suavizar, las personas que eran, todo esto hermanos, nos denota, obviamente como, como había, como había vivido, ¿verdad? Vamos a ver, esta después la pueden leer, anótenla por favor, Hechos 23, del 1 al 5, básicamente nos habla acerca de qué, que lo que él vivía de acuerdo con su conciencia, vivía de acuerdo a lo que él pensaba, ¿verdad? Obviamente, el haberse convertido en cristiano, le dio discernimiento, en sus conflictos internos, en las luchas que él tenía, le había cambiado, obviamente, el temperamento, tenía un temperamento rápido, pero Dios había transformado en él, y obviamente, tenía el autocontrol, en esta, es donde le quieren pegar en la boca, y él actúa de una manera rápido, pero al mismo tiempo, es prudente en saber cómo, cómo apaciguar, todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Y, tal vez la parte más larga, donde vemos más de sufrimientos, es todo el capítulo de Hechos 27, donde básicamente vemos, que era un hombre con mucha influencia, y autoridad, o sea, era un hombre que causaba eso, ¿por qué? Por la presencia, no, por su confianza en Dios, por lo que él dice, ahí en las escrituras, después puede leer todo ese, ese capítulo, y era parte, obviamente, la confianza en Dios, pero también, su carácter, y su personalidad, que él tenía, ¿verdad? También, no era indeciso, aún como prisionero, como prisionero, no lo era, hacía las cosas, directamente, ¿verdad? Vemos su audacia, para llamar a la gente, para decir la visión de Dios, lo que él había recibido, tienes que leer todo ese pasaje, para ver estas cosas, pero obviamente, lo principal, es como la gente lo respeta, y al final, toman los consejos, que él les había puesto, la gente, toma los consejos, ¿verdad? Y obviamente, cuando vemos todo eso, aprendemos mucho de él, ¿verdad? finalizando, en Hechos 28, la última parte, básicamente, Pablo era el tipo de hombre, que lo que tú le pedías, él servía, era un servidor, era, él aprendió a ser un servidor, aprendió a ser, ese tipo de persona, que se da, a pesar, de cualquier situación, que él pudiera enfrentar, entonces hermanos, algo que tenemos que aprender, de todo esto, al último, finalizando, la relación, que él tenía, con todo tipo de autoridades, incluso, en la cárcel, y por eso, recibía, grandes privilegios, ¿saben? lo que yo quiero que hagamos, es que reflexionemos, en el liderazgo, del como, lo que podemos rescatar, es ese propósito, o sea, leyendo, ahorita estudiamos, en Hechos, básicamente, solo las partes, de lo que es la personalidad, de Pablo, ¿verdad? obviamente, vamos a estudiar, a través del taller, como era, como un evangelista, ¿verdad? como era, como un este, orador, un orador a Dios, no orador de palabras, sino, orar a Dios, declamarle a Dios, como oraba él, la fe que tenías, y te fijas, todas las cartas, hablan acerca de eso, en Hechos, habla de eso, pero lo que quería, que hiciéramos, que meditáramos en eso, o sea, que pensáramos, en este taller, por ejemplo, yo cuando lo tomé, cuando estaba tomando, este taller, pensé mucho, cuántas áreas, de mi personalidad, que yo traigo, pueden ser utilizadas, para bien, para Dios, y no para mal, ¿verdad? o sea, como Dios puede transformar, las cosas que yo tengo, las puede transformar, en cosas positivas, ¿verdad? como las cosas, que aparentemente, para el mundo, son muy valoradas, para Dios, pueden ser más, si las utilizamos, en el reino de Dios, entonces, como te dije, este es un taller, pero es un poquito largo, también no es en base a, ay, este punto, es más, más, es para que nosotros estudiemos, nosotros saquemos, lo que podamos, lo que más podamos, y lo podamos poner, en práctica, dentro de cada mes, que vamos a estar, estudiando las diferentes clases, pero te animo mucho, a que pensemos en esto, pensemos, yo quiero ser más como Pablo, ¿verdad? y una de las cosas, que más quiero ser, es ese gozo, ¿verdad? independientemente, pase lo que pase, quiero tener, ese gozo siempre, ¿amén? entonces, les animo mucho, también en los tiempos, que vamos a tener, podemos platicar, ¿verdad? que, ahí lo vamos a ver, en el voleibol, en lo que hagamos, va a salir nuestras, tendencias, ¿verdad? ¿qué tal? hemos madurado, seguimos actuando igual, que como jugábamos, las primeras veces, ¡ay! tú fuiste, tú eres el culpable, entonces, hay que ponerlo, vamos a terminar con una oración, y este, después de esto, vamos a los, a los salones, vamos a tener una clase más, las mujeres, no sé, ahí Alex nos va a decir, dónde son, bueno, son los que están en la recepción, en la parte alta, ya saben, todos hemos tenido ahí reuniones, un salón va a ser para hombres, y otro para las mujeres.